¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 134 de Shinsauman. En este episodio, las cosas empiezan a tornar bastante interesantes, ya que de primera instancia vemos la depresión de Denji, el cual ha renunciado a seguir siendo Shinsauman, algo que es realmente triste. Pero aquí no termina todo esto, ya que además vemos que al parecer alguien más va a tomar su lugar, siendo algo que golpea moralmente a Denji. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 134 está titulado La dicha de la normalidad, haciendo referencia a Denji intentando tener una vida normal. Pero bueno, comenzamos el episodio con Denji totalmente deprimido caminando por las calles, mientras que en la televisión se escucha, ese Shinsauman pelea como un auténtico animal, no deja edificio en pie. Si de verdad no es un demonio, que me lo expliquen. ¿Quién va a indemnizarnos por todos los daños que ha ocasionado? Y no me hagas hablar de la desaparición del acuario, se comenta que también estuvo metido en todo ese asunto. Diciéndonos en este inicio del episodio, la crítica y la curiosidad se entremezclan. De esta forma continuamos con Denji escuchando todo tipo de conversaciones, en este caso dos compañeras de la escuela dicen, el demonio del otro día era el demonio de la caída, ¿no? ¿Qué problemas causó? Suerte que Shinsauman acabó con él, si no la profecía se habría hecho realidad, parece que lo de Nostradamus era cierto. Ahora que lo pienso, Shinsauman apareció en nuestro instituto, ¿verdad? Imagínate que vence a Nostradamus, nos haríamos famosos, pero responden que Nostradamus no es un demonio, a lo que las dos chicas simplemente comienzan a reír. Mientras seguimos viendo la cara totalmente perdida de Denji, el cual parece que perdió todo tipo de motivación. Pero bueno, continuando con Denji, ahora lo observamos en su hogar junto a Nayuta secándole el pelo. Mientras ella le dice, en las noticias están hablando a través de la iglesia de Shinsauman, dicen que les han lavado el cerebro a muchos jóvenes y que es muy peligrosa. Además Nayuta menciona que al parecer se están peleando con la policía, diciéndole a Denji que se está mirando. En estas viñetas vemos que Nayuta está bastante emocionada por la situación. Ya que un punto muy importante que hay que recordar es que en anteriores episodios, cuando Nayuta le pidió a Denji que se olvidara de Asa, le recordó el hecho de que ser Shinsauman y ser amado por muchas personas era muchísimo mejor. Pero en este momento, por obvias razones, Denji perdió esa parte tan importante de su vida. Ya que en este momento Denji le responde, ¿Qué importa? La iglesia Shinsauman tiene los días contados. Total, no pienso volver a transformarme. Preguntando a Nayuta rápidamente por qué tomó esta decisión. A lo que Denji responde, ¿Por qué te matarán si no lo hago? Así que todo esto se terminó. Cuando me lo prohibieron, me entraron unas ganas tremendas de morirme. Pero pensándolo bien, estoy bastante contento con lo que tengo. No hay nada como llevar una vida normal y corriente. De esta manera Nayuta, un poco incrédula, le pregunta a Denji si realmente eso es lo que piensa. A lo que Denji confirma que sí. De esta forma Nayuta repite, ¿De verdad piensas que una vida normal es lo mejor que hay? A lo que Denji ya dudando un poco más repite que sí. Pero en ese momento dice, o eso creo. Para posteriormente pasar a la noche, donde observamos que Nayuta está durmiendo junto a sus perros. La verdad es que esta escena es genial. Y posteriormente pasamos con Denji, el cual está en el baño hablando con Pochita. Diciendo, oye Pochita, ahora mismo es como si estuviéramos en el paraíso, ¿no crees? Aún así, no sé, es que yo en mi cabeza, me imaginaba uno todavía mejor. Debería conformarme con lo que tengo ahora, ¿no? Ya no me hace falta luchar. Apareciendo en ese momento el gato de Denji, por lo que Denji le pregunta, que si él tampoco puede dormir. De esta manera, Denji debido a que no puede dormir, se pone a ver la televisión. Mientras escucha, exacto, no pasó un día sin un buen trago de este nutritivo jugo de verduras. Desde que empecé a tomarlo, ya no se me pegan las sábanas, y cuando se lo recomendé al abuelo, pero bueno, en ese momento, Denji comienza a cambiar el canal, hasta que llegamos a uno donde están hablando de Shine Sauman, y al parecer están hablando con la iglesia. De esta forma mencionan, que ustedes quieran adorar a Shine Sauman, estupendo, hagan lo que les plazca. Pero a mí no me gusta nada ese grupo que han formado, son solo unos niños que se dedican a hacer manifestaciones. Para colmo, he oído que salen a matar demonios cada noche, como si fueran Devil Hunters. Son conscientes de lo preocupados que deben estar sus padres por esto, quien se va a responsabilizar de todas las muertes que han causado sus juegos. De esta manera, vemos que el líder de la iglesia de Shine Sauman responde, el ayuntamiento y el ministerio de defensa están debidamente informados de nuestras actividades. Además, formamos parte del club de Devil Hunters de nuestro instituto, así que tenemos experiencia en combate. Para nosotros, esto no es ningún juego. Aquí solo tienen cabida los cazadores fieles a las enseñanzas de Shine Sauman. No dudamos en arriesgar la vida por el bien de Japón de acuerdo con nuestro sentido de la justicia. ¿Qué problema hay? A lo que le responden, mira, ya que has sacado el tema, no paras de hablar con las enseñanzas del demonio. No irás a decirme que el mismo demonio se las ha comunicado, ¿verdad? A lo que el líder del grupo responde, en verdad, así ha sido. Es más, en unos instantes ustedes también van a poder escuchar al mismísimo Shine Sauman en persona, dejando al hombre completamente sorprendido y también al mismísimo Denji, el cual no puede creer lo que está escuchando en la televisión. De esta manera, vemos como Denji pierde el control y comienza a dar de vueltas en su apartamento sin saber qué es lo que tiene que hacer para posteriormente mirar el teléfono pensando que tiene que llamar a alguien aunque a final de cuentas no se decide. De esta manera, regresando a la televisión, se escucha como que podremos hablar con Shine Sauman. Esto no estaba previsto, a mí nadie me había informado nada, a lo que Denji responde que a él tampoco le dijeron. De esta forma, el líder de la iglesia comienza a gritar llamemos todos juntos a Shine Sauman. Preparados y de esta manera se escucha como toda la gente de la iglesia comienza a corear el nombre de Shine Sauman. Obviamente, esto sorprende y emociona a Denji ya que es impresionante como una gran cantidad de personas estén coreando su nombre, pero obviamente todo esto se va a ir al caño ya que en ese preciso momento aparece un tipo misterioso diciendo saludos, permitan que me presentes, soy Shine Sauman. Mostrándonos ahora sí el supuesto Shine Sauman que pienso que debe ser el falso Shine Sauman. Pero bueno, de primera instancia cuando lo vi dije es Yoshida aunque analizándolo de mejor manera creo que no es así, ya que debería tener sus aretes o al menos la marca de los mismos. Por lo que a final de cuentas llego a la conclusión de que el falso Shine Sauman va a ser un personaje completamente original o al menos un random que hasta el momento no importaba demasiado. Pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla todo esto. De esta manera ante un Denji totalmente sorprendido, el falso Shine Sauman comienza a hablar diciendo si no les importa recogeré el guante de mi compañero de la iglesia. Tal y como dicen los rumores soy humano y demonio a la vez. Obtuve la capacidad de convertirme en Shine Sauman a raíz de un encuentro con el demonio de la justicia. ¿Cuáles son mis motivos para luchar? Eso es lo que preguntan y bueno, mientras escuchan estas frases solo vemos a Denji sin poder creer lo que está pasando. Para que ahora sí finalmente el falso Shine Sauman diga mi objetivo es erguir un mundo sin demonios, uno como el Adan y Eval libre de su amenaza. Al escuchar esto observamos cómo Denji grita no desesperadamente, esto obviamente hace que Nayuta despierte. Mientras que Denji sigue gritando, eso jamás se me ha pasado por la cabeza. Yo no pienso nada cuando lucho, simplemente morí y cuando me di cuenta todo el maldito mundo me estaba llamando Shine Sauman. Este tipo es un farsante. Observando la terrible desesperación de Denji en este momento ya que básicamente le están robando su identidad y todo lo que él construyó con el paso del tiempo simplemente le está siendo arrebatado. De esta manera vemos una escena terrible de un Denji devastado por la situación mientras que Nayuta lo consuela. En este momento Denji comienza a decir el verdadero Shine Sauman soy yo maldita sea. Terminando con la frase del episodio el ídolo de las masas ha escapado a su control. Y bueno de esta manera terminamos el capítulo la verdad es que sin duda alguna el capítulo es bastante interesante justo como habíamos predicho al parecer Yoshida tenía el plan de quedarse con el poder militar de la iglesia de Shine Sauman usurpando el puesto de Denji es por eso que desde el principio de la historia había insistido tanto en que Denji no tendría que revelar su identidad por lo que al parecer esto siempre fue parte del plan el hecho de que en este punto se hiciera público al supuesto verdadero Shine Sauman y se le quitara todo el mérito a Denji pero bueno la verdad es que esto si me dejó completamente sorprendido aunque a final de cuentas creo que si viene una pelea de Shine Sauman eso va a ser completamente brutal ya que a pesar de que tiene que proteger a Nayuta creo que en este momento Nayuta va a respaldar a Denji ya que como dije uno de sus principales argumentos para motivar a Denji anteriormente era que todo el mundo lo amara al ser Shine Sauman pero si le arrebataran eso por su culpa creo que Nayuta no podría aceptarlo en este caso como dije creo que Yoshida se acaba de crear un tremendo problema porque puede ser que Denji y Nayuta se unan para derrocar a este falso Shine Sauman y sin duda alguna se viene un arco extremadamente interesante claramente una de las preguntas más importantes es quien es este tipo el supuesto falso Shine Sauman y si realmente será aquel que hemos visto anteriormente que si puede hacer la transformación ya que si ambos son el mismo la verdad es que la pelea va a ser completamente brutal pero bueno déjenme en los comentarios quien creen que sea el falso Shine Sauman será un random será Yoshida o será otro personaje que ya vimos anteriormente además de que hay que recordar que parece ser que Kiga se encuentra detrás de todo esto la verdad es que me encantó este episodio ya que pone las bases para un arco súper interesante lamentablemente hay que esperar dos semanas para la continuación de este manga pero bueno creo que que siempre nos están apoyando y muchas gracias a de loco steve alcojo gamers junito furcal roberto carlos caboyat 24 aaron perera emmanuel castro luis rodríguez lalo mfgm alex gamer irvin sánchez alex pilo rain 505 rodrigo garcía fanny morales y jonathan b y ahora si nada más por añadir adiós